si han sacado de agencia cuido, cuido, cuido su puta madre pinche camión, no lo vi, que pasó allá adelante no, esta vez si que la perdimos hola que tal amigos como están chicos, bienvenidos a un videíto más, bienvenido gente al American Truck Simulator y bueno como lo prometido es deuda gente hemos vuelto otra vez al mapa de México al mapa americano el mapa de Estados Unidos completo con el mapa de México también y tenemos muchas muchas rutas por hacer así que quiero empezar este año porque el mapa es bastante grande chequen amigos, es gigante porque tiene una gran parte del mapa de México aparte ya tengo la mayoría de DLC del mapa de Estados Unidos entonces es un mapa gigantesco que hay que recorrer miles y miles de rutas miren si ven lo amarillo son las rutas que ya he recorrido y lo que está así en blanco no se ha recorrido entonces mi propósito en este año gente vamos, quiero recorrer casi todas las rutas del American Truck Simulator ya que tengo ahorita todos los DLC vamos a hacer muchas rutas por lo menos un video diario recorriendo rutas diferentes siempre van a haber rutas diferentes hasta que tratemos de completar todo vale, estamos en un modo campaña por decirlo así y bueno hoy estamos bueno pero primero vamos a hacerlo del mapa de México por cierto vale, clave aclarar empezamos justamente en el mapa de México empezamos en Culiacán ya fuimos a ya visitamos Durango en Mazatlán ahorita nos vamos a hacer una ruta de Mazatlán a creo que hacia donde hacia Culiacán un poquito más allá Guasave creo que se llama a llevar una ruta y bueno tratar primero de explorar lo que es el mapa de México y después nos vamos ampliando hacia otras rutas vale, o bueno si sale otra rutita por ahí buen arda también también comentarlos de que si quieren que hagamos algún directo también me lo dejan saber en los comentarios ya saben que pues mientras que ustedes apoyen con su like yo sigo trayendo este tipo de contenido por acá por el canal vale amigos entonces empezamos con esta Peterville es mi primer camión tengo por ahí todavía tengo una pastita de 6079 varos de un préstamo que le hice al banco aparte de lo que ya he recorrido está tal cual como lo dejé la primera vez que empezamos este es el Peterville pienso comprarme una T680 también de la nueva Neckhen pero por ahorita con esto vale vámonos a la parte interior que por cierto amigos vamos a quitar esto por acá miren con quien andamos andamos con la tóxica papá la tóxica se vino con nosotros para acá para la América y también andamos con el amigo Firulay que nos andan acompañando en esta travesía entonces gente va a estar va a estar buenardo esto porque la tóxica no va a estar acompañando yo le dije voy a recorrer todo el mapa y me dijo si tú vas yo también voy me dijo así se preparó su maleta y se vino la tóxica y tiene su maleta y se trajo hasta el perro se trajo hasta Firulay amigo entonces ni modo ni modo chicos nos vamos a hacer par de rutas con esta y bueno la tóxica y acompañándonos y Firulay también así que bueno vamos a arrancar porque tenemos una rutita de 300 y pico de kilómetros no quiero llegar tarde empezó a llover justamente ahorita voy encendiendo motores a ver si arrancó vale perfecto vamos a dejar las ventanillas así subidas y saluda tóxica no quiere saludar no quiere saludar la tóxica a ver gente que nombre le ponemos a la tóxica que nombre le ponemos a la tóxica gente vamos a encender los limpiaparabrisas y vamos a ir saliendo ya estamos cargados por cierto papá espérense ahí quiero mostrarle algo que es el nuevo trailer que bueno ya estaba implementado acá en el América solamente que este estaba creo que de paga y ya lo hemos comprado este trailer creo que es el que está en el Truck Simulator Pro USA entonces se ve bastante cheto hemos pintado el camión de este color pero quiero comprarme otro camión por lo menos para hacer cada viaje hacerlo con un camión disparete aunque bueno si toca hacerlo con el mismo camión pues mientras tanto mientras que nos compramos otros camioncitos vale pero por el momento empezamos con este Peter Bill 389 que lo pusimos en Nene para hacer los primeros viajes y para que la tóxica ande bastante cómoda así que nada vamos a darle tratar de hacer lo mejor posible recuerden que ahorita con la 1.49 han mejorado muchas cosas una de ellas es que ahora los daños pues si dificulta bastante porque son bastante caros o sea que no es recomendable estar chocando porque se nos gastaría un montón de dinero en reparaciones también los desgastes que hay en los camiones tanto en los neumáticos motores y todo eso a medida que vayamos haciendo viajes se van a ir desgastando y va a estar un poco complicada la cosa pero vamos a tratar de hacer la mejor conducción posible vale tenemos que mirar acá a la izquierda así que bueno gente que les parece lo de la tóxica acompañándonos que pasó mi amor como estás estás bien toda serie ahí es primera vez que viaja con nosotros y yo le he dicho los muchachos son un poco tú sabes jodedones pero tranquilo cuando hagamos directo ahí donde se va a poner la cosa buena posiblemente mañana estemos haciendo directo no lo sé no lo hay seguro dependiendo de ustedes dejan su grandísimo like haremos directo mañana en la noche y dejan su apoyo y su cariñito y su comentario le damos compadre hacemos un par de recorridos por acá vale vámonos joder que se me pasa el semáforo y ni cuenta me doy por estar hablando huevadas vámonos por acá vale vamos a encender luces perfecto ahí estamos recuerden que ando con el volante por cierto no pongo no he puesto la cámara amigos porque tengo un fallo en la cámara cargamos combustible no estamos bien salimos por esta tengo un fallo en la cámara que como que prende y se apaga prende y se apaga tengo que solucionarlo pero posiblemente este es el transcurso de esta semana la otra voy a ver si la mando a arreglar o consigo otra o no sé puedo ver como le hago solucione ese problema si no es muy dificultoso para ya poner la cámara para que vean lo del volante bueno que ya algunos ya lo han visto por cierto también gente estamos en el canal secundario trayendo juegos de pc voy a estar trayendo algunos otros juegos de pc lo que quieran apoyar y les guste pues ya saben el link va a estar en la descripción el canal secundario de hacer directos y juegos de pc por allá juegos random no sé pues de repente directos de américa directos de juego de supervivencia directos de juego de simulación cualquier tipo de juego vamos a estar subiendo por allá si les interesa fuera de lo que es android pues los espero por allá también vale amigos los que quieran apoyar bueno vámonos gente dicho esto vamos a ir saliendo a subirle más velocidad a esto porque espérate que esto ya es por acá no esta caja creo que tiene no sé cuántas velocidades tiene 13 velocidades creo yo vamos cargado con 25 toneladas aproximadamente saliendo desde como era Mazatlán creo que estamos es que por acá no soy muy conocedor no soy muy conocedor de acá de esta ciudad de México recién estamos saliendo de donde nosotros vivimos y experimentando por esta zona amigos somos nuevos así que Dani que por ahí no es que así no se llama ya saben Dani es nuevo el Dani es nuevo por acá hay que entenderlo porque ese huevón no conoce nada de México sé que muchas personas que hay en el canal que son de México muchas muchas personas que tendrán mayor conocimiento por las rutas donde estamos pasando creo que es por aquí por abajo es por aquí para agarrar autopista me parece suave loco suave ahora si le daríamos con todo ahora si le agregamos con todo nos metemos para el otro carril perfecto amigo y nos fuimos vamos a ver si deja de llover vamos a ver si deja de llover papá miren que bonito trailer me encanta este trailer loco miren como se ve ese camión que combinación perfecta a ver era directo si recto tengo que estar viendo el gps porque como no conozco las rutas entonces dijimos que íbamos hacia mmm mmm ferver destino ferver guamachín guamuchil y estamos saliendo si de Mazatlán vi hacia Culiacán más o menos o algo así es bueno vámonos quitamos esto quitamos esto perfecto bueno la de arriba ahí la de arriba si la dejamos respetando los límites de velocidad que serían 110 kilómetros o sea que vamos sin problema por acá ya dejó de llover perfecto como va la tóxica ahí va tranquila la tóxica la tóxica va tranquila gente ella ya sabe como nosotros manejamos le metemos toda velocidad por acá perfecto para los que se preguntan que volante utilizo y palanca bueno utilizo el volante Logitech G923 de la serie Xbox con su palanca por cierto ya mandé a pedir la adaptación de la palanca para el adaptador este de 18 velocidades probablemente estaré llegando en el transcurso de esta semana también cuidadito bueno de motor que si no esto agarra mucho vuelo vale este camión me encanta no sé pero a mí me gusta cómo se ve el Peter Vilacao su acabado de madera y tal se ve bien bacano me encanta este camioncito creo que lo hemos mejorado bastante bien para hacer los recorridos espero que nos aguante bastante mientras que llega la T680 que es la nueva que se agregó al juego y para tenerla acá también cuidado cuidado esta curva ahí peligrosa vale rebasamos los límites de velocidad 10 horas para llegar 270 kilómetros tenemos que darle duro amigos como vamos en autopista vamos a meterle full chola porque duré mucho tiempo haciendo ahí la intro y no quiero que se me retrasen quiero que me den el pago completo porque el último viaje que hicimos se me retrasó y quiero entregar antes que nos agarre la noche por cierto 12 del mediodía 12 y 51 hora del juego estamos bien ahí está la poli a ver miren que belleza de trailer amigos a mi me encanta como se ve el trailer de verdad me ha gustado este va a ser uno de los trailers que vamos a estar utilizando también así que por si lo ven seguido recuerden que es una serie y bueno si llego a conseguir otro trailer o podemos ir cambiando de trailer también pues ahí ahí la vemos vale ahí la vemos compadres ahí la vemos gente estamos bien un poquito pasado sobre el límite de velocidad cuidado que aquí hay algo a ver cuidadito vale están trabajando aquí navías así que vamos a reducir velocidad perfecto prendemos el intermitente que es un buen rebase ahí apagamos al intermitente uy creo que me llevé el letrero huevón bueno yo creo que no me lo vayan a espero que no me lo vayan a cobrar espero que no me vayan a cobrar el pinche letrero ese loco 197 kilómetros amigos 197 kilómetros agárrate ponte el cinturón ponte el cinturón porque bueno mira y la tóxica carga su agüita ahí carga su agüita como va el firulay firulay va tranqui allá atrás dormidito y en la cama la tóxica va viendo vamos a hay que ponerle una musiquita a la tóxica ¿no? ¿qué dicen ustedes chicos? le ponemos una musiquita a la tóxica o no para que se ve mira a la que belleza ¿cómo la ven ustedes? madre mía Dani esto es una espectacular de camión ¿verdad? un espectacular de camión compadre una belleza compadre está chulo está chulo gente está chulo y ese trailer me gusta bastante vale tenemos full tráfico ahí vamos a ir avanzando se nos pegó la tóxica no me digas tóxica dice no me digas oh cuidado 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 que tenemos acá oh 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 compadre empezamos el primer peaje ah mira por aquel lado había pase por aquel lado había pase loco claro exclusivo telepeaje ah wey ya ves bueno como uno es nuevo por acá pues no sabemos que es eso pero ya sabemos para la próxima nos metemos por allá a ver vale pagamos perfecto 13 dólares abre abre a ver vámonos y me solté el cambio yo me vestí de reina como vamos reina princesa curucucu agárrate porque te vas a sacar los dientes ya le dije ya si no va a secar es su problema a mi no me da miedo la velocidad anda no le da miedo la velocidad gente dice vale estamos a 142 kilómetros vamos bastante aquí vamos bastante bien vale vamos ya al límite 120 bueno aquí hay muchas carreteras poder hijo de su puta madre ya ves ya ves ya nos multaron ahí por andar en exceso de velocidad estos policías mexicanos no nos pelan loco 110 el límite bueno 110 ya pues 800 800 bar nos quitaron 800 dolar gente como les decía por aquí hay muchas carreteras de tierra porque hay carreteras muy buenas lo que pasa que ahorita pues recién nos están empezando a salir rutas solamente por acá tipo tú sabes autopistas porque todavía no conocen la calidad de piloto que somos pero después que salga empiezan a salir rutas extremas compadre ahí donde se va a poner intensa la cosa se va a poner intensa vamos a tener que poner a la tóxica ay su puta madre no lo vi por estar mirando la tóxica 900 bar o más mamá si esta tóxica lo que me trae es problema loco esta tóxica lo que trae es problema chico que hacemos le zampamos un par de guamazos a la tóxica ay mira como mira mira como mira que dijiste que dijiste que dijiste estás hablando de mí no yo estoy hablando aquí con mis panas nomás todo tranqui vámonos pero aquellos carros van más veloz que yo no los multan miren como va aquel camión que va adelante aquellos dos camiones van echando competencia y a mí a mí es el que me multa miren 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 como van esos dos camiones allá adelante dándole pero con todo tú crees que ellos van respetando el límite de velocidad no lo van respetando no lo van respetando loco vale ya estamos casi llegando ahora sí 32 kilómetros 32 kilómetros chicos 9 se ve ese camión oyó bueno es que está nuevo está recién sacado de agencia cuido 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 y nos quitaron 900 baros más el pinche auto ese que se atrás que ha pasado acá este pinche auto este pinche auto ah es que están haciendo ahí trabajos en la vía remodelación y construcción joder pero avisen huevones avisen con jugos en el carro sigue recto no más uy uy a su puta madre no 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 que mal día empezamos muy mal no es que la tóxica me tiene nervioso loco de verdad uy está un señor ahí vieron empezamos muy muy mal 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 muy mal empezamos muy mal no 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 sabes lo que pasa por tu culpa para que carajo viniste y el firulay firulay va durmiendo ya tranquilo el firulay chico el firulay o sea nos ha salido caro este viaje huevo nos ha salido recontra caro huevo pero creo que es por esta buenas y se apaga el camión de paso vamos vale donde se la dejamos 40% de descuento por allá vale vamos y ya ya me olvido vale tenemos que dejarlo justamente ahí vamos a meternos por acá perfecto y ahí le no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que estuvo súper bien Estuvo súper... Ah, mira, nos dieron un punto Vamos a ponérselo acá ¿Tenemos punto? Ah, no, no tenemos punto Creo que teníamos punto Vale Bueno, hay que buscar un lugar donde descansar Para buscar otra ruta desde acá, amigos A ver si salimos otra ruta desde acá De donde estamos Hacia... Por acá, por esta zona O para Culiacán hacia allá Vamos a ver qué tal, vale Pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo Por los momentos vamos a llevar a descansar a La Tóxica Por acá en un motel Y a prepararnos para mañana Para el próximo viaje Así que nos vemos, chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like, su comentario Nada, nos vemos hasta la próxima Se cuida Chau, chau